Bueno, diputado, ¿cuál es la última novedad de la provincia de Corrientes? ¿Tiene que ver con esta denuncia que realizó el partido justicialista al gobernador Ricardo Colombi? ¿Cuál es su concepto, cuál es la expectativa con respecto a esta denuncia? ¿Qué puede llegar a ocurrir? Bueno, en primer lugar, al tomar el Estado público así, a través de un bloque opositor en la provincia, por un lado es muy lamentable y por otro lado es grave. Por supuesto que tenemos que dejar que la justicia actúe, porque de no ser cierto sería muy grave lo que se ha denunciado. Por eso es que nosotros lo que tenemos que hacer es respetar que la justicia tome cartas en el asunto y que con todas las garantías constitucionales que el propio gobernador tiene, se pueda defender y ver si esto es así o no. Por supuesto que toda noticia de este tipo es lamentable para una provincia que lo que necesita es desarrollarse más para que la gente tenga un trabajo digno y que dejemos de tenerlos cautivos, digamos, a la mayoría de la población con el Estado provincial o municipal. Exactamente.